He visto en los panfletos y en la batalla de un tropel de esas personas que me infunden admiración y lucidez La de Santiago Maldonado El de Ana Sol Cosi de Santora nos representa y la familia nos ha representado por ellos Los humanos todos acá presentes, que se oiga Aparición con vida de Santiago Maldonado ya Es una desaparición forzada la de Santiago ¿Qué debemos soportar esta situación? ¿Hasta cuándo debemos preguntarnos dónde está Santiago? ¿Hasta cuándo seguirán cuestionando a Santiago Sus fuertes convicciones, su ideología de la solidaridad Sin tranzar con nada ni con nadie?